Hola de nuevo, soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, estoy en la cocina de casa y estoy solo y tengo a dos amigos míos que están debajo de casa esperando y bueno, estoy haciendo este vídeo así un poco improvisado como podéis ver, aquí tengo la Fanta Uva que ya sabéis que más o menos el año pasado os enseñé un vídeo de la Fanta Uva pero desgraciadamente esta Fanta ya ha sido bebida y no os he podido enseñar el líquido ni dar mi opinión, ni nada pero bueno, no pasa nada chicos y chicas Calleja el líquido es de color a lila, como el color de esta lata el olor más o menos a uva, aunque un poco distinto y el sabor más o menos lo mismo y está un poco arrugada porque aquí estaba una etiqueta y al quitar la etiqueta pues se me ha arrugado de mala manera esta parte de la lata y la etiqueta es básicamente esta misma etiqueta que está puesta aquí en la lata de la Fanta de manzana que tapaba la letra F y A de Fanta pero a la de manzana a lo mejor se la quito cuando esté mi madre aquí para que se pueda ver pues las letras porque a mí me gusta que se vean las letras del nombre Fanta pues bueno, solamente era deciros esto chicos y chicas Calleja que el año pasado cuando os enseñé la Fanta tampoco os enseñé el contenido ni mi opinión exactamente y esta vez tampoco porque ya ha sido tomada pero que es para deciros únicamente que a diferencia del año pasado pues esta vez la lata de la Fanta Uva la voy a coleccionar porque ya está lavada y se quedará aquí con el resto de Fantas que podéis ver aquí y la lata de Coca-Cola lógicamente pues al final la lata de la Fanta Uva la voy a coleccionar y bueno, siento no poder traeros un vídeo para dar mi opinión y ver el color de la Fanta Uva pero bueno, también intentaré coleccionar con el tiempo la Coca-Cola Vainilla y la Coca-Cola Cereza que ya sabéis que las probé hace un tiempo, o sea el año pasado sobre todo la Coca-Cola Vainilla junto con la Fanta esta de Uva y las galletas de Chin-Chan dicho esto chicos y chicas Calleja lo dejamos aquí, recordad, dejar un buen like a estos vídeos de Fanta como siempre siento, os pido nuevamente disculpas por no poder traeros lo de enseñaros el líquido y bueno, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos dejar comentarios, ya sabéis que podéis dar vuestra opinión ya sea positiva o negativa estaré encantado de saber vuestras opiniones podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares y con el resto de la comunidad de Youtube para darme a conocer que eso estaría genial y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chicos y chicas Calleja y chicas Calleja